Por favor, déjese un recado após el sinal. Hola, soy yo otra vez. Yo llego mañana, voy a estar en lo de la tía. No me voy a ir hasta no hablarte, así que... Acá no hay señal de teléfono. ¿Y mi hermano? No sé. Mateo. Dicen que en el pueblo apareció una bestia. Que anda suelta por ese monte. Le tengo miedo a todo. A todos. ¿Y a mí no me tienes miedo? ¿Te acuerdas de esa canción que nos cantaba mamá? Yo tengo miedo. Voy, voy, voy... Pa' la cabella... ¡Vamos a la cabella! ¡Para la cabella! No, 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 no... No, 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 no... ¿No tengo miedo? No, 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 no... ¡Ejo te cuplizo! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias.